Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Mi nombre es Carol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar haciendo la tercera parte de la depuración de mi carrito Esta última cesta creo que va a ser un poco más rápido Porque honestamente si tengo cosas, o sea, está desordenado Pero a la misma vez como que no tengo muchas cosas Porque esta es la cesta que está abajo y como que uno no llega tan bien por allá Entonces como que casi no pongo cosas Siento que la cesta que más cosas tenía era la primera y la segunda Así que el video de hoy, la depuración del día de hoy va a ser un poco más rápida Pero sin embargo les aconsejo que vayan, se busquen su refresco, su galletita, su palomita Lo que sea que ustedes quieran comer mientras ven este video de depuración Y más aparte me gusta hacer este tipo de videos con ustedes Porque noto que a muchos de ustedes les gusta muchísimo Disfrutan mucho cuando hacemos depuración Y la verdad yo también lo disfruto muchísimo Porque si de esa manera pues lo comparto con ustedes, me entretengo Y no estoy como que tan aburrida haciendo la limpieza Porque honestamente si no estuviese grabando ni siquiera lo haría Así que el día de hoy acompáñenme a hacer esta depuración Como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, esta es la última repisa de este carrito que tengo Honestamente en este carrito casi no hay nada Así que no vamos a durar tanto tiempo Como pueden ver, son cosas que son grandes Y como les dije al principio del video por lo general Esta sexta pues más que todo Ponía como que pestañas o cosas así Pero no lo llenaba tanto Porque obviamente está más abajito Y casi pues no llego ahí Entonces por acá como pueden ver Tengo un montón de pestañas Porque nuevamente les digo Aquí es precisamente donde yo coloco pues mis pestañas y todo eso Que normalmente utilizo y que me guste Y que tengo al alcance de mi mano Así que están estas Estas las voy a dejar porque todas me gustan Por alguna razón las tengo ahí Y normalmente cuando no me gustan mucho unas pestañas o algo así Lo pongo aparte Por acá tengo estas otras Que estas si no me equivoco me las estuvieron enviando O si no las compré en la tienda en dólar No creo que me las estuvieron enviando Y también me gusta bastante Ustedes saben que me encantan las pestañas así Súper llamativas, dramáticas Así que esta también la voy a estar dejando Tengo por acá esta brocha Esta brocha también la voy a dejar Porque esta es la que yo utilizo Para colocarme el bronceador en el cuerpo Y es de Huda Beauty Y creo que precisamente este vino con su iluminador El de la rosa Bien bien bonito Así que este también lo voy a estar dejando Tengo por acá un montón de espejitos Como pueden ver ustedes Pero también a la misma vez Tengo un montón de espejos En mi gaveta Estas las voy a dejar Por lo general me gusta como que Tener como diferentes tipos de espejitos Para prendiendo del look De la ocasión Entonces estas las voy a dejar Y estas las voy a seguir dejando por acá Lo que pasa es que son espejos Que son mucho más grandes Y por eso las tengo por acá Y en la gaveta Tengo espejos un poco más chiquitos Acá tengo esta otra Que también la compré en la tienda en dólar Tengo esta que es bien chiquitita Super cute Esta me gusta bastante Esta la voy a dejar también De paso la tengo que limpiar Y esta me lo mandaron De la tienda de El dólar De Shop Miss A Por acá tengo más pestañas Bien tengo más pestañas Esta es de Morphe Las pestañas de Morphe No son muy fan que digamos Pero creo que esta la quise dejar Para como ver qué tal Porque se ve como más Llamativa Así que estas también las voy a dejar Tengo acá esta esponjita Para el polo translúcido De Laura Mercier Ya tengo otra Así que esta la voy a poner A un lado Porque honestamente Pues no lo necesito Tenemos pinza de cabello Por acá También esta parte Yo colocaba mucho peines Y cosas así Cepillos Para las cosas del cabello Pero ahorita la estoy poniendo En la otra cesta En la cesta que va acá arriba Así que esta la voy a poner Aprochando que está acá De una vez ahí Y tenemos más Estos que son para los ojos Que también La última vez Lo estuve dejando En la otra cesta Tenemos unas tijeras Que estas tijeras Pues las tengo acá Porque se supone Que es cuando abro cajitas Entonces por eso Lo tengo ahí Acá me estuvieron enviando De la marca De Shop Miss A Estos que son jabones Para lavar las brochas Esto lo voy a estar dejando También Nunca he tenido La oportunidad de usarlo Pero prontito Voy a estar usándolo A ver qué tal Honestamente Siéndoles sincera Yo no soy una persona Que lave mucho mis brochas Cosas que debería Así que lo voy a estar Probando un día de estos Y les cuento Si me gusta Si no me gusta Y ahí vemos Lo que pasa Como les digo No los he usado Porque todavía tengo Mis jabonzotes Y pues me encantan Los jabonzotes Así que por eso Estos están todavía nuevos Acá tengo esto Que es para Esto se da la tapa Ah no Esta no es la tapa Yo creo que le perdí la tapa ¿No? ¿Dónde está la tapa? Esto también lo voy a estar dejando Este es mi Este es un iluminador De la marca de Huda Beauty Que es buenísimo Para el cuerpo Este me encanta Yo lo utilizo En la tonalidad Luna Que creo que es la tonalidad Más clara Este que está acá Es un iluminador De Colourpop Que vino en una colección Ya no me acuerdo En cuál Pero es súper cute Miren esta belleza Pero honestamente Yo no lo uso A ver Déjenme ver cómo se ve Sí Yo honestamente Pues no lo uso No soy así como Muy fan Aunque está bonito Ay 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 Pero saben qué No Lo voy a pasar a donar Porque No sé No estoy acostumbrada Como a usar este tipo De iluminadores Que vengan con esto Que se usaban En los tiempos de antes Está demasiado cute Me lo quiero como que dejar Pero no Honestamente no Voy a dejarlo Voy a pasar a donarlo Estos por acá Son mis Este es el primer Y este es un BB cream De la marca Missha Estos son mis productos favoritos Sobre todo Si me quiero maquillar Para el diario Me encanta Este es Para Pieles combinadas O secas Así que esto También lo voy a estar dejando Honestamente No queda La verdad es que no quedan mucho Así que voy a tratar De terminarmelos Y ya Para poder botar La caja Wow, miren Aquí tengo un montón De cosas que he buscado Yo sí estaba buscando Este corrector Y este de BH Cosmetics Que por cierto Este me encanta Tiene muy muy buena cobertura Lo único es que sí siento Que es un poco reseco Para esa parte de los ojos Pero sí que tiene Muy muy buena cobertura Por el momento Lo voy a estar dejando Porque como les digo Me gusta muchísimo Tengo por acá Estas pinzas Que estas pinzas Son para Pues el cabello Obviamente Carol Pinzitas para el cabello Ay, miren Tenía unos lentes De contacto acá Ay, no puede ser Yo creo que Estos eran de mis favoritos Wow, sí Este era uno De mis favoritos Y miren Se secó todo Ya pues esto No Obviamente ya no sirve Al secarse Pero era mi favorito Wow ¿Por qué lo tenía aquí? Porque por lo general Yo los tengo en mis gavetas Pero obviamente Esto ya Pues no sirve Esta tapa Creo que es de esto No es de esto Esta tapa No sé de qué es Pero lo voy a pasar a tirar Porque Si no tiene Porque no sé qué es No tiene sentido Que esté acá Ya fuimos por todas Esas repisas Entonces creo que esto Es basura también Por acá tengo este Que este Bronceador de NYX Me encanta Muchísimo Muchísimo Es uno de mis favoritos Honestamente Lo voy a dejar Porque me gusta mucho El color Siento que Es como perfecto Así que lo voy a estar poniendo En la otra gaveta Este es una base De AOA Studios Que la verdad Me gustó mucho Tiene muy buena cobertura Y pues Vale un dólar Está buenísimo Pero ya tengo un montón De bases Así que Este lo voy a estar donando Ok Déjenme sacar aquí Las pinzas Las agarré Y las volví a colocar acá Estos son unos labiales De la marca de Voxum Que yo pensé Que me iban a gustar Porque precisamente Esta colección Me gustaba muchísimo Pero No chicos Estas La verdad No me gustó mucho Son súper Difíciles De utilizar Es una cosa Muy muy extraña Así que Estas las voy a pasar a donar A lo mejor Para mí No son mis favoritas Pero a lo mejor A otra persona Les puede gustar Por acá Tengo este labial De NYX Que por cierto Estaba buscando Porque me encanta Son uno de mis favoritos Porque Tiene brillo Y te puedes colocar Tu mascarilla Y tu labial sigue ahí Así que Este lo voy a estar dejando Tengo este de Colourpop Este de Colourpop Lo voy a pasar a donar Creo que ya tengo Muchísimos Al igual que Este que está acá De Sigma Tengo muchas tonalidades Así Así que No quiero seguir Guardando labiales Yo sé que estoy obsesionada Y me gustan los labiales Pero este lo voy a dejar Ir también Al igual que este labial De Wet n Wild Porque es una tonalidad Roja No está ni siquiera abierta Y ya en la otra cestica Sacamos un montón De tonalidades rojas Así que este también Lo voy a pasar a donar Por acá Este es un gel De Colourpop Este ya debe estar seco Lo más probable Así como el otro Si ven Está ya seco Así que Esto pues Lo voy a botar Esta prebase De P.Luis Lo voy a dejar Obviamente es mi favorita Y se acordarán ustedes Que en la otra cesta Les estaba comentando Que yo compré un montón Para dejarlos guardados Por una promoción Que tenía Así que este lo voy a estar dejando Por acá Este iluminador Este iluminador Era uno de mis favoritos De L.A. Color Y la verdad Me encantaba Muchísimo Muchísimo Pero creo que ya tengo Demasiado chicos Y ya está casi Pues terminado O mejor me lo termino ¿Saben qué? Yo creo que No, ¿saben qué? Lo voy a dejar ir Porque honestamente Ya tengo demasiados iluminadores Y ya pues Nada me cabe Así que lo voy a dejar ir Lo voy a pasar a botar Porque honestamente Pues ya no le queda mucho Por acá Esto es para limpiar Brochas Como pueden ver Ustedes ahí Yo ya no estoy utilizando Esto Me gusta mucho El producto que utilizo Hoy en día Así que este lo voy a pasar A donar A lo mejor otra persona Pues le sacará Mucho más uso Esto le hace falta A su otra parte Y MG Cosmetics Ya me estuvo enviando Otra Así que esto lo voy a tirar Por acá Esta paleta De Wet n Wild Está espectacular Este lo voy a estar dejando Por propósito De que a veces Sirve para videos Y también Porque las tonalidades Están espectaculares Y pues sirve para cualquier ocasión Y es una paleta compacta Y las paletas De Wet n Wild Son buenísimas Por acá Está este Lápiz Para las cejas De Wet n Wild Que me encanta muchísimo Pero la tonalidad Es muy oscura Para mí Así que lo voy a estar donando Y como pueden ver Pues está nuevecito Tengo acá esto Que ni me acordaba Que lo tenía Pero por supuesto Esto lo voy a estar dejando Ahorita se está usando mucho Esto que te colocas Aquí de una falda Lo que sea Y te colocas Esto como Un cinturón Déjenme ver Si encuentro Cómo es que va esto Creo que va algo así Es como un cinturón Te lo colocas ahí Y te guinda Así que este también Lo voy a estar dejando Ya ni me acordaba Como les digo Que lo tenía Tengo acá un control Esto sí lo voy a estar dejando Lo que pasa No va en este lugar Esto es para unas luces Vengo por acá esto Que es una muestrica Que me lo voy a estar colocando Para ya pues Deshacerme de él Aquí está esta brocha Que voy a estar pasando A donar de Benefit Este tipo de brocha Por lo general No lo utilizo mucho Como pueden ver Pues está nuevecito Esto por acá Es un desmaquillante Esto sí por supuesto Lo voy a estar dejando Por acá tengo esto Que es para colocar O echar el líquido De Cinema Secret Lo tengo que limpiar Como pueden ver Pero esto lo voy a estar dejando Porque en algún momento Lo puedo necesitar Y ya por último Tenemos esto Que es para limpiarnos Las cejas O el rostro Y esto por supuesto También lo voy a estar dejando Y voilà chicos Wow Este fue súper rápido Creo que este fue El más rápido De todos Y es precisamente Por lo que les digo Que es una cesta Que casi no se utiliza Por lo que está Muy abajito Y me cuesta tirar cosas Porque si no fuese Que estuviese bien abajo Esto también estuviese Repleto de productos Y bueno chicos Ahí está Ustedes pudieron ver Que sí está Un poquito desordenado Pero honestamente No tenía tantas Tantas cosas Es más Yo siento que Lo menos que tenía Era cosas de maquillaje Solo que unos Que otras cositas por allá Pero no tantas cosas Por lo mismo Que les dije Al principio del video Es una cesta Que está muy abajito Que la verdad No puedo llegar mucho Entonces es como que Más complicado Tirar tantas cosas Así que me alegro muchísimo De ya por fin Haber terminado Estas cestas Con este carrito Porque si me tenían Loca Con todo el desorden Que tenía Con tantas cosas Que tenía Así que les agradezco Muchísimo Por acompañarme En esta depuración La verdad Me divierto muchísimo Y sé que a ustedes También les gusta Gracias nuevamente Por estar aquí Gracias por el cariño No olviden darle like Si les gustó este video Compartirlo también En todas sus redes sociales Para que seamos creciendo juntos No olviden tampoco Suscribirse allá abajito En el botoncito rojito Que dice suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Le diga cada que yo subo videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Hora de la Florida No olviden tampoco Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios En mi página de Facebook En donde subo contenidos Al igual que en mi Instagram Y en mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chao